Las negligencias y denuncias en el Hospital Valentín Gómez Farías no terminan. Además del retraso para expedir incapacidades médicas a trabajadores que en sus horarios laborales han sufrido accidentes, el personal de salud no cuenta con el equipo de protección para realizar sus actividades. Más de 50 enfermeras de áreas de quirófanos, de hemodinamia y de selle denuncian que todos los días están expuestas a radiación en sus áreas de trabajo, como en los quirófanos, porque los directivos se han negado a darles el equipo de protección que son chalecos, collarín, gogles y casco que les protege de la radiación y eso ya está teniendo consecuencias graves en su salud. Por ejemplo, la enfermera Karen López, de 31 años, desarrolló un tumor de tiroides debido a la exposición de radiación y se la tuvieron que extirpar, pero eso le dejó secuelas, le provocaron una parálisis en sus cuerdas vocales. No puedo hablar mucho porque a mí me operaron, ya que pues me vi afectada por las radiaciones en el quirófano y se me obligaba a trabajar sin equipo de protección, se me obligaba a trabajar sin protección, sin chaleco, sin cuello y pues me operaron de tiroides, me la quitaron total por tres tumores que tuve, tres nódulos tiroideos. Provocados por la falta de protección en el quirófano. A otra enfermera le acaban de diagnosticar un tumor en el ovario. Por su parte, María Guadalupe Sandoval Pulido tiene 38 años como enfermera de quirófano y también tiene problemas de tiroides. Yo también estoy enferma de la tiroides, no nos dan equipo de protección ni collarín, los chalecos están fragmentados, no están autorizando las vacaciones, los que tenemos derecho ante sindicato que se supone que tenemos que tenerlo indiscriminadamente y están haciéndolo de una forma selectiva, quién sí, quién no. Estas vacaciones extra son 10 días cada seis meses y son un derecho y necesidad al estar expuestas a radioactividad y no se las quieren dar. Alma González también es enfermera de quirófano de fin de semana y denuncia que esta exposición ya está repercutiendo también en su salud y advierte que van a suspender cirugías porque ya no están dispuestas a seguir exponiéndose. Tampoco se me hace justo que estén suspendiendo cirugías porque a los pacientes es un derecho, pero también es derecho del trabajador que tengamos un equipo de protección y mientras no tengamos un equipo de protección se van a suspender las cirugías. Y por si esto fuera poco, el personal suplente de todos los servicios y turnos como personal de enfermería tienen meses sin recibir su salario, además de que no tienen derechos laborales, ni prestaciones como atención médica, ni vacaciones y les pagan sólo 40 pesos la hora trabajada. Con imágenes de Yacir González, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca. ¡Gracias!